Hola chicos, bienvenidos a un vídeo de pro tips y de hackeos locos Mirad, se acaban de caer todos Hemos quedado solo, Mac y yo, en la semifinal Si queréis que os contemos el truco para que solo queden dos personas en la semifinal Tenemos que llegar en este vídeo a 10.000 likes Muy difícil, pero podemos hacerlo, equipo de Gendo Y Maci, Maci, mirad lo que ha pasado, estamos tuyos solos Estamos tuyos solos en la misión Claro, y si quedamos empate infinito, ¿qué pasa? No, no puede ser Macu, Macu, vamos a hacer un empate infinito, vamos a hacer un empate infinito Y luego vamos con los pro tips, vamos con un empate infinito Vale, pues ya está, 2 a 2, ya está, dejad 2 3 a 3, Macu, Macu Y nos quedamos los dos en una bandera Y si, vamos a intentar subir y hacer voltretas raras Porque tú sabes que cuando saltas aquí, te puedes quedar enganchado Mira, 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 ponte a bailar Ponte a bailar nada más caer Esto es un truquito para no saltar Mira, mira, mira Uy, Maci, Maci, la Maci Cam no está bien colocada Espera, hemos colocado aquí la Maci Cam para que veáis también si Macu, Macu hace pro tips Las farolas, vale, vamos a probar si nos subimos en los farolinos Los farolillos hay que saltar en la colchoneta farolera Muy bien, ¿oís bien a Maci Maci? Sí, Macu, Macu, habla bien alto y claro Estoy hablando lo más alto que puedo No llego, no llego, no llego Vale, Macu, ya no podemos coger más, eh Cuidado que si coges uno, puede ser que gane tú o yo, eh No cogemos más Y vamos a hacer el récord mundial en este mapa Vale, vamos a ver si podemos salir fuera Y si podemos correr por la pista de correr, ¿no? Por la pista de atletismo, ¿o qué? Vale, 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 voy, voy, voy Para subir creo que lo que hay que hacer es lanzar un bazocazo justo cuando saltas, ¿no? No, desde la colchoneta puedes salirte, ¿no? Desde la colchoneta puedes salirte Oh, Macu, Macu sabe más pro tips que yo Es un pro tipper profesional Uh, vale, pero hay que hacerlo desde esa, ¿no? Desde esta no se puede, ¿o sí? ¡Sí! Uh Pero no podemos llegar a la pista Ven por aquí, Macu, Macu, ven, ven, ven Uh, ven por... Ponte tú en el otro lado, mira qué guapo Uh ¿En qué otro lado? Vale, y por aquí no podemos hacer nada porque no se puede saltar Y además hay un foso de tiburones y de... Uh Y si tiro una... Vale, vale, y no puedo hacer algún tipo Es que no, es imposible saltar Aunque haga una trabeta o algo, no es posible saltar Porque yo creo que si hiciéramos... Ah, sí se tiró un misil Uh, y si me tiras un misil y me lanzas al otro lado Sí, sí, vamos a probarlo Me pongo en la esquina Vale, vale ¿En qué esquina? Ahí, ahí Vale, vale, vale Misil, misil ¡No! Macu, Macu, no me has dado Vale, vale, vale Te lo voy a tirar yo a ti, Macu Ya, porque pensaba que así pillaría más inercia Pero es que no me has dado No has tenido puntería, chicos Dejad un like para que tengan Macu, Macu, puntería Vale, vale, vale Y no olvidéis suscribiros para llegar a 200 suscriptores Uh, vale, Macu, Macu, preparado Desde aquí ¡Pam! ¡Sí! ¡Uy! Casi, ha estado cerca A ver, pruébalo tú ahora Porque por la parte de atrás no se está más cerca No es que yo quiero llegar allí, ¿eh? Al circuito de carreras profesionales ¡Uh! ¡A la pista de aletísico! ¡Buenísimo, Macu, Macu! Somos unos hackers que nos hemos quedado solos En esta ronda ¿Creéis que el equipo de Kendo llegará a 10.000 likes? Y 200.000 suscriptores Para averiguar cómo hemos hecho este hackeo increíble ¡Eh, Macu, Macu! ¡Uh! ¡Somos los más locos! Vale, vente aquí Porque creo que aquí está más cerca En esta zona, ¿eh? Igual se llega ¿Y si tú dirías disparas y yo también disparo? ¡Uh! ¡A la de tres! ¡Memen! Tú disparas uno y yo disparo aquí Sí, sí, sí A ver, yo te lo disparo a ti A la de tres nos disparamos ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Yo me he ido para acá! ¡Mago, Mago! ¡No me has dado! ¡A ver, espera, a ver! Ponte, ponte desde aquí ¡Te tiro! ¡Uh! A ver, a ver, a ver ¡No! ¡He atravesado la farola! Como si no existiera Porque desde aquí se puede subir No, ¿no? ¿A dónde? No, no, se puede porque no puede Solo con la colchoneta, ¿no? ¡Uh! Bueno, igual si te disparas te subes, claro Vale, vale, pues vamos a probar Subirnos a una farola, Mago, Mago Eso no lo hemos conseguido Llegar a la pista de atletismo Es algo totalmente imposible ¡Uh! A ver, a ver, a ver ¡Mira la bomba! ¡Uh! ¿La bomba sabes que rebota en la cama elástica? Sí, sí, sí Mira, mira, mira ¡Uy! Me he caído Sí, no, rebota ¡Uy! No ha rebotado Vale, buenísima Oye, esto puede durar hasta el infinito ¿Nos van a dar un récord Guinness De los que más han aguantado en este mapa? ¡Seguro! ¡Tekete no te puedes subir a las farolas! ¡Son transparentes! ¡Son farolas invisibles! ¡Uh! Hemos sido engañados O sea, hay cosas que están Pero realmente no están, ¿eh, Mago, Mago? Porque claro, el poste sí que está Porque yo he disparado al poste Y se estrella, vale Pero... Mira, 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 mira A ver, mira, mira Me subo, ¿eh? A ver, a ver ¡Uh, la ha atravesado! Claro, es que si yo disparo por aquí A ver Vamos a ver si disparo Si funciona ¡No! No para de caerme, Mago Estoy un poco en mandril A ver si le tiro a la farola No, la atraviesa La farola, la atraviesa Tekendo Sí, Mago, Mago La farola no existe Es una farola fantasma Estamos descubriendo cosas loquísimas, ¿eh? Del Stammer Wumble ¡Uh! Hemos sido engañados Tekendo Vale, vale, vale Y Mago, Mago Queremos que nos cuentes ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar en esta partida? Creo que es subirse aquí arriba, ¿no? La mejor estrategia, Tekendo Es cogerte una bandera Y defenderla ¡Uh! Yo tengo una duda ¿Vamos a llegar los dos a la final? ¿O qué va a pasar? Ah, no lo sé O sea, porque claro En la final El otro día en tu canal Quedamos solo dos Y perdimos los dos Pero aquí No podemos perder los dos Habrá que pasar, digo yo, ¿no? No sé Igual si llega al final del tiempo Pero no sé cuánto tiempo es esto ¿Podemos estar aquí 20 minutos? ¿Mago, Mago? No sé Yo creo que el tiempo se acaba a veces, ¿no? Esto es una locura, ¿eh? El tiempo se acaba No sé Vale, vamos a probar una cosa Vamos a subirnos Y a ver si podemos darnos en el aire El pro tip de darle a alguien en el aire En plan, cuando está saltando Vazo, cazo aéreo ¡Uh! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Sabes lo que digo, no? ¡Esa o la del medio! ¡La del medio mejor, no! ¡Pam! ¡Uh! No te he dado ¡Estás caído! Vale, pues voy para allá No, no, no Pero yo quiero A la tuya Voy a la tuya Yo quiero una En plan, que estemos en frente En esa, en esa está bien, ¿no? Vale, ven, ven, ven Me pongo, me pongo Pa ¿Te he dado? ¡Uh! Ha salido bastante lejos, eh A ver, intenta darme tú ¡Olé! ¡Dos a cero, macumacu! ¡Dos a cero! ¡Nuevo minijuego de StumbleGuys! ¡Tres a cero! ¡Oh! ¡Tres a cero! Este es el nuevo minijuego, eh A ver, a ver ¡Oh! ¡Uh! He salido hacia tu lado ¿Cómo puede ser? A ver, si nos ponemos aquí ¿Te puedo dar aquí? A ver Creo que es más difícil Si estás pegado, ¿no? ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Que te la quito ¡Qué! Oye, no me quito en mi cabeza ¡Súbete, súbete, súbete! Recupérala un poco Porque si no, tenemos un problema ¡Macumacu! Vale Y... ¡Pap! ¡No! ¡Pap! ¡Y! ¡Pap! ¡No! ¡Y! ¡Toma! ¡No! ¡Marita, sea! ¡Ven para acá! ¡Vamos a la colchoneta del medio ahora, macumacu! A ver si hay pegaditos Podemos darnos un buen bolazo ¡Uh! La mejor colchoneta de todas Oye, este mapa Cuando no estás jugándote nada O sea, no estás jugando contra otro Es bastante divertido, ¿eh? ¡Veinticuatro horas en el mapa de camas elásticas! ¡Macumacu! ¡Veinticuatro! ¡Uy! Así sería bueno, ¿eh? Esto es como el vídeo que hice yo en YouTube De veinticuatro horas en el parque de camas elásticas Haciendo backflips ¡Uh! ¡Oh, buenísima! ¡Pap! ¡Eh! ¡Uh! ¿Has caído? ¡Uh! Pero... ¡Espiando! Yo creo que aparte de eso Hay una forma de salir volando Así ¡Pap! ¿No? ¿Aquí no se puede? ¿Sabes lo que digo, no? ¡Pap! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Uh! Pero tampoco sales tan fuera, ¿no? Tampoco sales tan fuera ¡Uh! Casi me subo, ¿eh? ¿A dónde? ¡Sí! ¡Uh! De un disparo ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Se puede? Hay gente que lo hace Hay gente que lo hace Sí, se puede, sí ¿Cómo? Disparándole a la farola, creo ¿Cómo? Lo voy a intentar ¡Uh! Es que es de poco, ¿eh? De muy poco ¡Uh! Lo he intentado contra Beta Pero no me sale A ver, a ver, a ver ¡Uh! Oye, de verdad Que creo que podríamos llamar A Récord Guinness, ¿eh? A World Récord Guinness Nos va a dar un récord mundial De más tiempo en este mapa, ¿eh, Magu, Magu? ¡Uy! Casi me subo, qué lindo Creo que hemos acaparado ¡Me he subido! ¡Me he subido! ¿En serio? Sí, sí, sí Se habrá visto Se habrá visto en la MakiCam La MakiCam La MakiCam ¡Ja, ja! ¡Bomba y Traveta! Buenísimo Voy a ver si se sale otra vez A ver, a ver Espera, 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 ¿eh? Pero de lado, ¿no? O de cara Ah, espera, que me equivoco de botón ahora Espera, que no tengo Traveta No tengo Traveta No tengo Traveta Traveta y bomba O bomba y Traveta ¡Uh! Bomba y Traveta Oye, si me subo yo encima tuyo A ver, súbete Ah, no, no Porque no puedo saltar ¡Ahí va! ¿Y si nos disparamos a la vez? Vale, tres Como diga, tres, dos, uno Ya, en el ya le damos Vale, va Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Uh! ¡Ah, mira! Porque ha sido para tu lado, ¿eh? ¡Uh! Es imposible Salimos muy disparados Pero no salimos volando ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Me he subido, me he subido Sí, sí, sí ¿Cómo? Bomba y Traveta, te quiero Bomba y Traveta Buenísima ¡Uh! ¡Casi! Así, casi, 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 casi Pero es bueno su... ¡Oh, lo he hecho, lo he hecho! ¡Uh! ¡No! Pero sí se puede Hay que ir rápido Hay que ir a tope máquina ¡A tope máquina! Y esta farola es de verano Es de mentira Lo único que hay de mentira Es este mapa, Makumaku Estamos atrapados en el mapa Hasta el infinito ¿De aquí qué ha pasado? No podemos salir nunca Mamaku, llevamos 10 minutos En este mapa Va a ser 24 horas En el mapa hackeado, ¿eh, Makumaku? Somos los hackees De Spamberg No, no, yo creo que puede pasar algo, ¿eh? Quedaos hasta el final para verlo Y luego también estaremos abriendo skins especiales Así que... ¡Uh! Pero vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahora, Makumaku? En este mapa 24 horas En el mapa hackeado Estamos haciendo aquí 24 horas de StumbleGuys Porque en StumbleGuys El tiempo pasa como en Sneaky Sasquatch Que cada segundo es un minuto O sea, ahora llevamos 10 minutos Que son 10 horas Cuando hayamos pasado 20 minutos Estaremos 24 horas ¡Uh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Me has tirado, Makumaku! A ver si llegabas a la pista, Tekendo Mmm... Vale, vale ¿Qué minijuegos podemos hacer aquí, Makumaku? ¡Oh! ¡Ay, no! Podemos hacer una carrera de velocidad, Tekendo Ah, vale, vale Espere, creo que es mejor desde este lado Y entonces... ¡Ah, lo tengo! Sí, sí, sí Mira, mira ¡Oye! Ah, perdón, perdón Vale, hay que hacerlo enfocando a la derecha Así ¡Pah! Uy, casi, casi Espera, espera, a ver ¡Ay, no! Me lo he gastado, lo he gastado Vale, vale Pero creo que lo tengo, ¿eh? Y... ¡Casi, casi! Es hacia el lado derecho Porque entonces el esto te va como para adentro ¡Uy! Pero hay que hacerlo instantáneo, súper rápido, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Parecemos un poco tontilianos aquí, Makumaku ¡Oh, estoy, estoy! ¡Mira, mira! ¡Buenísimo! Vale, vale Vamos a hacer una carrera A ver quién llega antes al otro lado Venga, súbete Espera, que me subo Me voy a subir al modo clásico, Tekendo Que me cuesta menos ¡Ah! Vale, hacemos una carrera de lado a lado Tú por tu lado, yo por el mío A ver quién llega antes Hay que hacer también Eh... Salto... O sea, tiro de bomba, ¿eh? A ver quién tira la bomba más lejos Tekendo, mira, mira ¡Uh, buenísimo! Se bota y llego a la barrera Y tu pelo explota Va, ven aquí, va Rápido ¡Uh, voy, 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 voy! ¡Uh, uh, uh! Va, tú por un lado y yo para el otro, ¿eh? Es que está vacío el mapa O sea, no hay nadie Hay que llegar hasta... ¡Ve, ve, ve! No, no, no Hay que dar la vuelta Al otro lado El que primero cruce El otro color gana Espalda con espalda Espalda con espalda Eso es, eso es Mira, va Tres Dos Uno Ya Eh, ha saltado un poco antes, ¿eh? Vale, vale, vale Las bombas me hacen ir más rápido Macu, Macu ¿Eh? Eso no puede ser, Tekendo Me tiro torpedo Si llego antes que tú Voy recortando por el interior Buenísimo Espectacular Creo que voy a llegar antes, ¿eh? He aprendido un truquito mágico Creo que llego antes que tú, ¿no? No, no, no Yo ya he hecho la curva, Tekendo ¿Llega antes que yo, Macu, Macu? Mira, mira, mira A la vez, a la vez Sigue, sigue, sigue Es una vuelta entera Oye ¿Te has parado? No, no, no Se le ha caído ¿Dónde es que haces? Había que hacer una vuelta entera, Tekendo ¡Ole! Me ha subido Me ha tirado Lo que no entiendo es por qué No se cagaba el tiempo, Macu, Macu ¿Tú lo entiendes? El tiempo es relativo Es que nuestro hackeo ha sido tremendo Hemos sido los más Vamos a hacer tiro de longitud, Tekendo Ven, desde aquí Vale Sin bajarte de lo verde Tienes que tirar una bomba A ver hasta dónde te llega Vale Uh, buenísimo Ah, he ganado 1-0 2-0 3-0 4-0 Macu, Macu ¿Esto qué es ahora? El Angry Birds Mira, mira, mira Buenísima 5-0 10-0 Vale, Macu, Macu Ahora voy a dejarte Un minuto Para que me hagas Un puño O una trabeta Y luego tendrás tú un minuto ¿Preparado? Voy a decirte ya En 5 4 3 2 1 Ya Si me haces un puño Una trabeta Ganas No, pero sin bazocas No valen bazocazos Porque si no Nos vamos a caer Uh Me puedes puñetear ¿Me puedes puñetear en el aire? Claro Muy buenísimo El puñeteador aéreo Oh, Macu Macu Se cayó Uh, en el ring Vale, a ver quién se pega Antes el puño A ver quién se pega Antes el puño Va, ven, ven, ven Toma No, por si te doy Oh, y luego no te caes Vuelve a subir Pam Pum Uh ¿Y sabes trabeta saltando? ¿Qué pasa? Pam Ay, no te he dado Es difícil, eh Uh Buenísima ¿Va o no? Pa Uh 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 Uh, ha vuelto, eh Ha vuelto Buenísima Buenísima Oh, la trabeta creo que no funciona, eh Creo que solo funciona el puño Uh Uh Me había quedado quieto A ver, a ver Uh Has hecho Te has puesto a llorar, eh Ahí, uh A ver, yo me pongo a dormir A ver si puedo Mira, mira Me pongo a dormir Es un pro tip esto, eh Te quedas ahí Uh 24 horas en el mapa hackeado Magu, Magu Solo quedan 5 horas Llevamos ya 15.000 Pa, pa, pa Preparado, preparado Bueno, yo ya creo que Este mapa no se va a acabar nunca Estamos atrapados en el mundo De Stumbleguys Hasta el infinito Uh Buenísimo Magu, Magu A ver, ¿qué hacemos ahora? Uh Buenísima Me salvó, me salvó Mira, mira, mira No he caído, no he caído Buenísima 1-0 Lo que ahora yo me pregunto El que pase a la final Gana, ¿no? Directamente Te quedo, claro Buenísimo Y si Uh Vale, pues si llegamos a las 24 horas Y no se ha ido Me dejas pasar a la final Para que podamos hacer la investigación Científica De ver qué pasa Si uno gana en la semifinal Si es legal O me lleva a una final a mí solo O qué narices pasa, eh, Magu, Magu Yo creo que te echa directamente, ¿no? Me echa directamente con corona, ¿no? Claro Una corona O sea, me da la corona en la semifinal La corona buenísima Teniendo Uh La corona semifinalosa, eh, Magu La corona más fácil del mundo Teniendo en una ronda Uh La corona en la segunda ronda Eso nunca se ha visto antes Hemos hecho un récord mundial ¡Pum! Vale, vale, vale La trabeta aérea ¿O qué? ¡Pum! ¡Uy! ¡Pum! ¡Uh! Eso era la trabeta Eso era el puño ¡Olo, olo, olo, olo! Vale, va, a ver ¿Qué onda antes el puño? Va, preparado Una trabeta o un puño Mira, a ver si sabes dar vueltas como yo ¿Cómo? Mareado Mira, 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 mira Ah, es que es más difícil hacerlo En teclado y ratón Que en mando, eh Magu, Magu está en mando de play Yo estoy en teclado y ratón ¡Pah! ¡Uh! ¿Vosotros con qué jugáis, chicos? Con el móvil Con el iPad Con la Play Con la Xbox Con la Nintendo Switch Con el PC Con la Steam Deck Con el... ¿Con qué jugáis? Con el iPad Con la tablet Con... ¡Uh! Con la tele Vale, Magu, Magu Últimos minutos ¿Quieres hacer algo más aquí? ¿Qué se te ocurra? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Porque te has subido ahí al azul! ¡Que no, que no! ¡Que no me he subido! ¡Que me he deprisao! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Maku, Magu! ¡Eres una buena limaña! ¡Por esta trampa me vas a dar 5.000 gemas! ¡No! ¡Que ha sido sin querer que salió volando con una bomba! Pero ha ganado la semifinal, ¿eh? Pues, chicos Ahora vamos a abrir unas buenas skins ¡Maku, Magu! Para completar el vídeo hackeado Recordad que necesitamos 10.000 likes Para que os expliquemos Cómo hemos hecho el super hackeo Y también, si queréis que compre la mega oferta Dejádmelo en los comentarios Porque está de descuento ¡Uh! ¡Uh! ¡Descuento! Pero, oye, me lo he pasado muy bien, ¿eh? ¡24 horas en el mapa hackeado! ¡Maku, Magu! A ver, convertir Vale, es que me he quedado sin gemas de estas, Magu, Magu A ver qué skins me faltan Mmm, me falta solo Ah, no, me faltan varias skins, ¿eh? De las nuevas Me falta el Bardandelion y la Nyx Vale, voy a hacer tirada de las moradas, Magu, Magu 10 tiradas moradas A ver si me sale ya de una vez la Nyx, ¿no? ¡Wow! Me compro la mega oferta que vale 25 euros ¡Uh! Vale, voy a hacer 10 tiradas, pero en japonés A ver si funciona lo que dice Magu, Magu ¡Japonesiano! ¡Japoningo! ¡Uh! Perfecto Y voy a darle aquí 10 tiraditas japonesas Y ¡pum! Es que cuando reciclas skins solo te dan gemas moradas Y yo lo que necesito son gemas verdes, Magu, Magu ¿Verdes? Pues tú tienes que comprarlas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que gastarme los dólares americanos, Mocos, Mocos ¡Uh! ¡Pasta, pasta! ¡Los buenos dólares japonesianos! ¿Tú sabes qué es la moneda en Japón, Magu, Magu? El yen, tequendo El yen japonés ¿Y sabes cuál es la moneda en China? Lo he aprendido en Doraemon, tequendo En China es el... No me sale, no me sale, no me sale ¡Cállate, cállate, cállate! Yo sí que lo sé, Magu, Magu Te doy una pista No me sale, no me sale A ver, ¿por qué me trampiezas? Por la R ¿La R? Ahora no me sale, eh Por R No, Magu, Magu Son los remimbis ¿Remimbis? Ah, pues no lo sabía entonces A ver si me estoy equivocando Un momento Voy a hacer un chequeo de última hora Moneda en China Son los remimbis, ¿no? Sí, remimbis Claro, Magu, Magu Remimbis ¡Uh! Voy a hacer otra tirada en otro idioma Porque no ha funcionado, Magu, Magu ¿Qué idioma ponemos? Pon el idioma, eh ¿El idioma chino? Ah, no, que no hay ¡Ah, pa, 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 pa ¡Tibetano, tequendo! ¡Tibetano tampoco hay, Magu, Magu ¡Oh! El portugués de Brasil ¿Sabes cuál es la moneda del tibet, tequendo? El tibetcoin El tanca ¡Uh! El coin tibetano, Magu, Magu ¡Ah! ¡Me ha salido Nix! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísima! Entonces, todas estas tiradas Ya no me sirven absolutamente de nada ¡Uh! ¡Uh! Oye, pues ha funcionado, eh Con los portugueses Parece que es el nuevo idioma del futuro El portugués brasileiro, Magu, Magu El portugués es el nuevo japonesiano, tequendo ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Buenísimo hackeo que hemos hecho en un momento, eh, Magu, Magu! Pues chicos, recordad 10.000 likes para que desvelemos el truco del hackeo infinito Y no olvidéis suscribiros, 200.000 suscriptores Magu, Magu, 100.000 Y comentad si queréis que hagamos un vídeo con pro tips especiales y hackeos secretos ¡Ah! ¡Uh! ¡A tope de power! ¡Lique, clique, clique! ¡Lique, clique, clique! A ver si no sale mi skin especial Vamos a ver Especial 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 ¡No! Un bicho en mi pared